qué tal chicos estamos acá en DINING LIFE y hacen edición Epic lo acaba de regalar los de un short por ahí le ponen un vistazo si quieren vale vídeo tenemos todo acá la inclusión vertical no no pues esto es lo max todo el máximo de lo que da es un juego antiguo pero igual es pesadito esta es la división máximo un curso fundamental sí 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 este del pcs si no sé qué es la verdad si el bajar ahí motor blue esto no afecta no me gusta la verdad la inteligen pues ahí está así que es activando tampoco no es que te quite mucho totalmente reviento esto tampoco yo desactivaría pero lo dejar así para evitar tocar más cosas vale yo no juego de juego nunca los de acá de acá voy a quiero probar la casa y me hace curioso bueno es una horda no huele que te van a venir un montón ha de hecho está con un derbol de mi pc así que no tiene nada de malo a lo que está limitado a 100 fps sobre todo arreglo visor activado inicio del informe de la información del sujeto cadir sur el imán político local contra vale ya deslimité los fps estaba limitado a 60 porque vengo de jugar el tegas tufas así que ese juego no estaba muy bien optimizado así que para evitar tirones por los límites a 60 me huele a que afuera vamos a ir a 60 justos no? como un cadáver y ahora asustas a los niños empiezas bien 31 ah donde estoy en el paraíso no lo ves bueno basta de bromas veo la habitación 190 el jefe te pondrá al conmigo ¿qué quieres decir con 31? pregúntaselo al jefe 31 es tu número tranquilo tranquilo y una mierda se quedará la antigena de amir yo soy de tu salvación ahí te quiero ver cuando me pidas ayuda vas a ver a donde crees que vas al piso 13 a buscar unas cosas para rajim al 13 mierda te toca hacer el trabajo sucio pero aquí todos tenemos que arrimar el hombro ¿verdad? claro tus piernas habla creina hace 70 horas que esperamos el informe que ha ocurrido perdí la radio no te preocupes no me han descubierto aún no establecido contacto con la torre ni he confirmado la identidad me estoy integrando recibido recibido no tenemos mucho tiempo creín no lo olvides una cosa más me han mordido no tengo síntomas pero me dicen que estoy infectado pues espero que hayas conseguido algo de adivina socorro auxilio y coño ah me he cortado el brazo era tranquilo ya pasó voy a pedir ayuda rajim aquí crane estoy en el piso 13 oye tu tú bien hecho 31 a saber rajim no te veo donde estás cerca ¿Qué pasa, Crane? ¿Es que nunca te había subido una bro? Bienvenido al gimnasio Tengo que tirar creo Ay, que se tepio, que miércoles A veces es mejor pasar a gatas por pasadizos bajos A los zombies les costará seguirte Procura no frenar cuando corras En la calle, si te paras Lo más seguro es que mueras Nada mal Para un novato Anda Súbete a ese atamio Y no te caigas porque te aseguro que no hay red Mi favorito, agárrate como un gato y arriba con fuerza No sobrevivirás ni 10 minutos si no sabes hacerlo Es superman, el draw salta mucho Primero draw, primero draw Ahora la verdadera prueba Vuelve a la grúa Y usa todo lo que puedas mientras corres Bueno, ya vale Tío, tienes un talento nato para esto O igual es que lo has hecho antes ¿Lo has hecho antes? De joven robaba Lo más parecido es el atletismo que hacía en el instituto Pues eres un puto prodigio Nunca había visto nada igual ¿Qué? ¿Qué me está pasando? Krenk, dime algo ¿Qué pasa? Algo Ha ido mal Rahim ¿Qué me ha pasado? Mierda Creo que has tenido tu primer ataque Vuelve aquí Ah, miércoles ¿Tú no era así que te vas arriba? Novato El doctor Cere está en un camión Que hay en una cancha vallada Bueno, vamos así Vamos casi vuelta adentro Lo cual es raro No es normal que vayas igual que en un trono cerrado Me llamo Crane Vale, vale, Crane No te pares No hay tiempo para contemplar el paisaje Y procura no hacer mucho juego El ruido atrae a esos cabrones Te voy Rahim Cere me ha examinado Y me ha puesto otra inyección Fenomenal Con eso aguantarás un rato Lo cual me viene bien Porque me estoy acostumbrando A darte órdenes Es hora de poner en práctica la teoría Ve a hablar con Spike Está cerca del camión de Cere Y él te dará tu primera misión ¿Qué? ¿De nuevo acá? Creo que no me cansaba, ¿no? Escapó Conecta la batería Y arma la tampa Jade al habla ¿Hay alguien fuera? Necesito ayuda Es urgente Yo estoy fuera Haciendo una cosa para Spike Eres Crane, ¿verdad? Escucha Uno de nuestros corredores Está preparando uno de los refugios Para la misión de Brecken Está rodeado de zombies En un patio entre Beza y Miramar Tenemos que ayudarlo Ahora que voy a querer plata Aunque sí se puede comprar Ahorita que me acuerdo Se pueden ¡Suscríbete! Jade, estoy aquí En compañía de infectados ¡Ten cuidado, Cereid! Ya está Hola ¡Hola! Creo que ya es tarde Este tío ¡Mierda! Vale, ya está ¡Mierda! Tenías opción Ya no era un... Y Crane Gracias Todo tuyo, Spike Ahora tienes que volver A la tarea que nos ocupa Y armar la siguiente trampa Hay otro coche cerca Entendido ¡Mierda! 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 La calle está llena de infectados. Pues ya sabes, evita estar a nivel de calle. Procura moverte por los tejados, ahí no pueden llegar. Están rodeando el coche, Spike. Bien, tienes los petardos, ¿no? Lanzan algunos hacia donde están ellos. Esos cabrones se distraen con cualquier cosa. ¿Por qué me golpean si yo no lo suelo hacerme a ustedes? ¡Basura! A ver si me ven. Diga que evites los espacios abiertos. Spike, estos bichos están por todas partes. Si quiero usar una trampa, ¿cómo la activo? No puedes. Ya te he dicho que son para la misión nocturna. Mierda. Vale. Mierda. Bueno chicas hasta que vayaron el testo, espero si les gustó recuerda suscribirte a todos estos Recuerda que el juego está gratis.